¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, aparte de eso, creo que nosotros estamos logrando los objetivos que nos propusimos desde que comenzamos este proyecto y estamos muy felices y ya ansiosos de poder dar el próximo paso. Me recuerdo en el 2007, creo que Paraguay también perdió 6 a 1 contra México y después fue el primero en clasificarse para el Mundial. No obstante, le deseo a Brasil que encuentre otra vez el poderío que ha tenido siempre, el respeto que se merece y que es uno de los mejores del mundo. Menos contra nosotros. Sí, yo creo que contra Brasil ayer empezamos con otra cara. Empezamos desde el primer minuto a jugarle de igual a igual. Contra Argentina a lo mejor entramos con mucho respeto, más de lo que nosotros deberíamos mostrar al campo de juego. La diferencia, un plus a nuestro favor fue que no jugó Neymar, ya que es un jugador que mueve todo el equipo, al igual que Argentina tiene muchos jugadores que individualmente te pueden hacer daño. Y yo creo que los dos equipos, entre los dos equipos, Argentina ha hecho mucho más daño en esta Copa América. Bueno, antes que nada esperemos que no sea así, que no comencemos así los primeros tiempos a desesperarnos, digamos. Nosotros perdimos 2 a 0 en el primer tiempo y no pudimos hacer ningún daño. Esperemos que esta vez podamos comenzar como comenzamos el segundo tiempo. Claro que es para mí Argentina uno de los favoritos a ganar la Copa América, pero no obstante nosotros venimos acá también no solo a presentarnos, sino también a darle guerra a cada selección. Y eso estamos haciendo a base de esfuerzo, de garra, de pasión a la camiseta. Estamos pasando y contra Argentina no va a ser ni menos. Queremos más y cada vez que conseguimos algo estamos queriendo mucho más. Yo creo que tiene jugadores más hábiles a Argentina, para mí en lo personal. Pero yo creo que tenemos que salir a jugar igual a igual como lo hicimos con Brasil. Pues la verdad que yo creo que muchos no nos esperaban como salimos a jugarle a Brasil. Pensaba que iba a ser como el primer tiempo que jugamos con Argentina. Que la verdad nos equivocamos nosotros en salir a jugar así. Y yo creo que tenemos que volver a salir como jugamos contra Brasil. Salir a buscar en el medio campo y así vamos a tener las chances también de llegar al arco rival. Pues si nos encerramos otra vez atrás, creo que ellos tienen jugadores para abrir el campo y pueden llegar al gol muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!